Antes de empezar el video, me gustaría invitarte a que hagas clic en la campana de notificación de mi canal. Esta te avisará cuando suba contenido nuevo. Sea el primero en verlo. Gracias. Cuando nuestra niñera se fue a la universidad, mamá pasaba todas las noches haciendo llamadas telefónicas. Ella llamó a todas y cada una de las adolescentes de la ciudad. Llamó a todas las chicas de la ciudad vecina. E incluso llamó a las abuelas de esas chicas. En un principio ellas la escuchaban. Las conversaciones irían bien hasta que ella diría nuestra dirección. Fue entonces cuando mamá entró en modo de abogado completo, pero nunca pareció funcionar. Todos sabían lo que sucedió en la casa de al lado y no podía ocultarse. Durante algunas semanas mamá pudo quedarse en casa conmigo, pero finalmente sus soluciones rápidas dejaron de funcionar. ¿Qué pasa con los Kowalski? Preguntó una mañana. Tomó un sorbo de café después de decirlo. Sabía que su gran reunión de todos los tiempos era esa noche. Había estado hablando de eso toda la semana. Eso no hizo que su idea fuera más fácil de escuchar. Madre, pero su casa... Dije. Fue hace tanto tiempo, por el amor de Dios. Dijo. La señora Kowalski solía cuidarte y cuidó muy bien de Darla. ¿Recuerdas que ustedes dos solían jugar todo el tiempo? Yo asentí ligeramente. Sí, solíamos pasar el rato, pero eso fue antes del incidente. Darla y Robby vendrían a jugar a la pelota con nosotros en el jardín delantero. Bueno, Darla solía jugar. Robby se paraba detrás de ella y observaba la hierba. Siempre iba vestido como si fuera pleno invierno. A pesar de que el aspersor estaba encendido y sus brazos estaban quemados por el sol, parecía que estaba a punto de hacer algo. Tenía el pelo largo y negro que le cubría la cara. Sus ojos siempre parecían grises, aunque sabía que ese no era un color que tus ojos deberían tener. Quizás eran realmente muy, muy azules. Al punto en confundirse de llegar a ser grises. Mamá, tengo nueve años. Le dije. Tal vez no necesito una niñera. Ya estoy bastante grande. Pueden suceder cosas malas en cualquier lugar. Me sentiría mejor si alguien te observa. Entiende, aún eres pequeña. Suspiré, pero mamá no se movió. Ya estaba vestida para el trabajo con el pelo esponjoso y lleno de laca. No tuve tiempo de presentar mi queja. Pero si hubiera tenido tiempo, la habría recordado lo muy bien que sabíamos. Lo único malo era la casa de los Kowanski. Cuando llamé a la puerta de su casa esa tarde, Darla respondió. Aunque estábamos en el mismo grado, no la había visto en años. Después de lo que pasó, su mamá comenzó a educarla en casa. No sabía por qué alguien querría pasar más tiempo en esa... Chosa. Hola, Dani. Dijo. Ella estaba de pie detrás de la puerta mosquitera. Ninguna de las luces interiores estaba encendida, pero aún podía ver una sombra de ella a la luz del día. Llevaba un vestido blanco que tenía grandes manchas de suciedad. Su cabello era rubio blanquecino y le llegaba hasta la cintura. La última vez que la vi, teníamos el mismo tono oscuro de cabello. No sé por qué se teñiría el cabello. Mi mamá llamó a tu mamá. Le dije. Me quedaré aquí unas cuantas horas si no te importa. Pude ver una segunda figura emerger en la cocina. Era la señora Kowanski. Ella dio un paso hacia la luz. Con cuidado sonrió en las penumbras y colgó un trapo húmedo en el marco de la pared, haciéndome señas para que entrara a las sombras con ella. Mientras lo hacía, ella se quedó allí estupefacta, mirándome con una sonrisa dentada y un lindo delantal de cachorros. No podía ver la totalidad de su rostro, pero me gustaba pensar que estaba alegre y no incómoda. Aunque sabía que probablemente ese no era el caso. Tenía la mano contra la nevera para mantenerla erguida. Su cuerpo ahora estaba curvado como si estuviera cargando un gran peso en su espalda. La última vez que la vi fue hace tantos años. Recuerdo que ella y mi mamá estaban bebiendo un vino en nuestro jardín delantero, sonriendo y hablando. —Sí, sí, claro, adelante —dijo finalmente. —Puedes quedarte, Danny, ¿cierto? Con eso se dio la vuelta y subió las escaleras dejándonos a Darla y a mí solas en la sala de estar. En el interior la casa tenía un olor extraño, como una especie de aroma acuático estancado como el de un río contaminado. Los muebles por alguna extraña razón estaban cubiertos de plástico. Las paredes estaban en blanco con todas las fotos colocadas en el suelo. Sus calendarios por alguna extraña razón miraban hacia la pared. Pude ver los contornos polvorientos de donde solían colgarse. —¡Ven! ¡Vamos abajo! ¡Acompáñame! —dijo Darla. Tenía una pronunciación rara, como si estuviera leyendo un libro. Mientras caminaba estudié la forma en que se movían sus pies. No era como el movimiento normal de cualquier persona. Más bien lucía como una caminata ensayada de una obra musical. —¡Solo serán unas horas! ¡Solo serán unas horas! —pensé. Entonces podría irme a casa y allá estaría bien, pero no fue así. Abajo Darla encendió la luz del sótano y la seguía a través del desorden. La esquina trasera era la única sección con un espacio para jugar. Habían dos sillas plegables y una lámpara, ambas cubiertas de telarañas. Todo el resto estaba lleno de basura. Sofás viejos, televisores, estanterías para libros. Mientras intentaba caminar entre los escombros, vi un montón de ropa con una nota encima. Tenía escrito el nombre de Robbie. En su mayoría eran suéteres y chamarras de invierno. —¡Muy bien! ¿Quieres jugar a las casitas? Preguntó Darla. Ella estaba de pie a la luz de la lámpara. Ahora podía ver más de ella. Estaba más delgada de lo que recordaba. Podía ver cada articulación, cada nudillo, cada intersección. Su cara que una vez tenía cachetes, ahora lucía como una calavera con piel pegada y grandes ojos saltones. Me preguntaba cuándo fue la última vez que comió decentemente. Cuando pasamos por la cocina no olía nada de comida. Normalmente, en nuestra casa, la cocina olía como nuestra última comida o nuestra próxima comida. Sin embargo, aquí, su cocina estaba vacía. La estufa estaba cubierta de periódicos viejos, sin hablar de su estante de suministros. Esta tenía telarañas desagradables. —¿Me estás escuchando? —dijo acercándose a mí. —Lo siento —dije. —¿A la casita? —Seguro. Ella sonrió con una sonrisa que podría jurar que le dolía hacer debido a sus labios deshidratados. —¿Quieres ser mamá o Robbie? Por primera vez en la noche ya no parecía que estuviera leyendo. Esta era su voz real. Sus propias palabras. Cuando se acercó un paso más, sentí una opresión en el pecho. La misma sensación que tuve cuando vi una pelea en la escuela o veía una película de terror. El sonido del sótano era hueco y no se escuchaba absolutamente nada en el exterior. Era como si estuviéramos excluidos en algo más profundo. Darla me agarró de la mano y me tiró debajo de la lámpara. Ella nunca rompió el contacto visual conmigo. Sus ojos eran grandes y del mismo azul grisáceo que los de Robbie. —Yo no sé nada sobre eso. —Dije. —Eliges tú. —Tú eres la invitada especial del día. No escuché con atención sus palabras. Solo miraba el gris de sus ojos y pensaba en la noche en el que el incidente sucedió. Fue horrible. Estaba durmiendo cuando mi habitación se llenó de luces rojas y azules. Me levanté y miré por la ventana. La mamá de Darla estaba en el jardín delantero. Ella estaba tirando de su cabello, jalándolo con extrema preocupación y gritando en la hierba. Pensé que se arrancaría el cabello en algún punto. —¿No tienes juegos de mesa? Pregunté. —¿Tú puedes ser mamá? Dijo. —Yo seré Robbie. Mientras tomaba una chaqueta de esquí del montón de Robbie, me indicó que me sentara en la silla. Hice lo que ella dijo. Pasó sus delgados brazos a través del abrigo gigante y recogió algo del suelo. Brillaba la luz de la lámpara con colores brillantes. Cuando regresó se envolvió el cabello en un moño y luego tosó un par de veces, cada vez haciendo que su voz fuera más y más grave. Pude notar un poco de sangre en sus palmas después de cada desgarre de garganta. —¡Soy Robbie! Comenzó y luego repitió. —¡Mírame! —¡Soy Robbie! —¡Soy Robbie! —¡Soy Robbie! Una vez que su voz fue de agrado, caminó detrás de mí con el objeto en la mano. En la distancia, había un espejo apuntando hacia nosotros. Podía verla en él. Tenía una mano en la mano del objeto detrás de la espalda. En la otra tenía un papel. Ella estaba leyendo de él. —Te ofrezco con amor esto, Danny. Podía sentir la chaqueta de Robbie presionada contra mi cuello. Podía oler algo. Quizás fue Robbie o lo que solía ser Robbie. Me recordó al aroma de la leche agria. Por pagar con todos los crímenes de mi pueblo. Continuó. —¡Por tu codicia y detención! Traté de respirar, pero mi garganta estaba demasiado seca. Cada inhalación me dolía y el ambiente comenzó a ser bochornoso. De pronto me di cuenta de que estaba sangrando de la boca. Después de esa noche del incidente, mamá nunca me explicó la situación. Todo lo que dijo fue que hubo un accidente. Leí los artículos en internet. Ella me dijo que no lo hiciera, pero lo hice de todas maneras. Algunos de ellos tenían fotografías de su sala de estar. Los cuerpos estaban todos borrosos. Censurados. Podía sentir la chaqueta presionándome de nuevo. El olor de Robbie se hizo más fuerte cuando Darla envolvió su brazo alrededor de mi cuello. Ella llevó el objeto brillante a mi garganta. Cuando tocó mi piel, pude sentir el pellizco como el de un papel cortado. A medida que lo presionó con más fuerza, la sensación se intensificó. Era como girar la punta de un lápiz sobre una quemadura solar. Ella lo movió muy lentamente por mi cuello. La presión viajaba desde mi garganta hasta mi oreja. Sentí una sensación de ardor a lo largo de mi garganta. No podía decir si estaba sangrando. No podía observar nada gracias a la chamarra que Darla llevaba puesta. Cuando terminó, caminó frente a mí y se levantó la manga. Por favor, termina con los pensamientos, mi señor. Gritó con la voz quebrada al final de la frase. Su voz ahora estaba entre la suya y la de Robbie. Fue de profunda, aguda. Cuando me mostró sus muñecas, ahora pude ver el objeto con más claridad. Era una navaja. Ella la deslizó suavemente sobre sus muñecas pálidas. Noté que había algo a lo largo de la hoja. Parecía que había una costra de barro en el mango. Ella lo apretó contra sus venas. Cuando la primera gota de sangre corrió por su brazo, salté. Necesito regresar allá arriba. Ahora vuelvo. Dije. Caminé hacia atrás a través de la oscuridad, tropezando con el desorden mientras me dirigía hacia las escaleras. Ella me miró e hizo un puchero. Se suponía que debes acostarte, amiga. Ella se quejó. Acuéstate y gózalo un poco. Luego quédate quieta. No estás jugando bien. Ya no serás mi mejor amiga. No sabía que tenía esa niña loca. Subí corriendo las escaleras. Cuando llegué a la sala de estar, corrí hacia la puerta principal. Darla sorprendentemente no me persiguió. Todavía podía oírla gritar desde el sótano. Su voz cambiaba entre la de Robby y la suya. Esperaba que la señora Kowanski bajara y me detuviera. Me preguntara qué estaba mal. Tal vez preparara un bocadillo, pero ella no lo hizo. Ella estaba en algún lugar de las escaleras oscuras, a través del pasillo, mirándome con ojos que brillaban y emanaba un olor agrio como a leche descompuesta. Ya estando afuera, corrí hacia mi casa asustada. Cuando llegué, probé todas las puertas, pero todas estaban cerradas. En sol caía bajo los árboles sin hojas. En la oscuridad podía ver a mis vecinos a través de sus ventanas. Las luces de sus casas estaban todas encendidas. Podía verlos cenando o viendo televisión en familia. Sus siluetas se movían de una actividad a otra con facilidad. Hacían las cosas que se suponían que debían hacer las personas normales. No acomodarla y su madre. Cuando bajó la temperatura, me doblé en bolitas sobre nuestra alfombra de bienvenida. Observé cómo las casas brillaban. Esperé con paciencia, pasé la mano por mi garganta, asegurándome de que no hubiera un corte ni sangre. Cada pocos minutos miraba hacia atrás de la casa de Darla. Todavía estaba esperando a que su mamá, la anciana señora Kowanski, saliera y me diera una manta. Pero ella, nuevamente, nunca lo hizo. En cambio, vi cómo otro niño del vecindario caminaba como marioneta hacia la entrada y se metió en las penumbras. Él caminaba como Darla al principio. Curiosa de ver a otra persona entrar en su casa, fui a ver lo que pasaba. La única luz que pude ver fue el de su sótano a través de una ventana traslúcida que daba justo en el patio trasero. Me acerqué intentando de ver qué es lo que pasaba, pero fue más de lo que yo imaginaba. Había algo oscuro cubierto de pelo en todo su cuerpo detrás de ella. Esa enorme cosa estaba detrás de ella mientras Darla sujetaba con lazos y amordazaban al pobre chico que llegó a su casa. Fue entonces que Darla sonrió con sus dientes casi amarillentos y le clavó el cuchillo en el corazón. Después de eso, las luces nunca se encendieron. Incluso cuando mi mamá llegó y corrió hacia mí con su chaqueta, la casa de los Kowonski permaneció a oscuras. Sabía que sería así durante mucho tiempo. No importaba cuánto intentara olvidar esto. La imagen de un ritual siempre se me venía a la mente. A la mañana siguiente al revisar mi cajón de ropa para vestirme e ir a la escuela lo noté. Un corazón sangriento envuelto en una chamarra para invierno. Ahora entiendo las razones por las que ninguna niñera quiere acercarse a esta casa. Gracias por ver. Les mando un gran saludo a... Imperator Adrián de la Rosa Raúl Cuellar Reyes Joel Peña Francisco Acevedo Araneda Alguien llamado Quimo Y a Dogma XD El primer comentario en casi todos mis videos. Si te gustó el video ya sabes qué hacer. Déjame tu like y comenta aquí abajo qué te pareció. Compártelo con todos tus amigos. Sé que les va a encantar. Les recuerdo que ya tenemos activas las membresías del canal para todos aquellos que quieran unirse. Formen parte de esta bella comunidad. Los estaré esperando en la próxima con más contenido. Se despide su amigo y colega MercurialDark10 Hasta la próxima. Chao. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.